Entrando, mentir, a la zona, sonríe Fumo, solo a la red del contino Como te conformas y siendo escogido por él Te dejas caer en lo mismo de ayer No, no he visto olvidarte tan pronto Deja de engañarte y siendo escogido por él Te dejas caer en lo mismo de ayer No, no dejes de confiar en Dios Sigue adelante y no, no sigas en ese error No pierdas la fe ¿Qué está pasando hoy? Perdóname porque te he fallado ¿Qué está pasando aquí? Quiero volver a mi primer amor ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando aquí? Quiero volver a mi primer amor ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Perdóname porque te fallamos ¿Qué está pasando aquí? Quiero volver a mi primer amor ¿Qué está pasando hoy? Perdóname porque te he fallado ¿Qué está pasando aquí? Quiero volver a mi primer amor ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Yo quiero volver ¿Qué está pasando hoy? Tienes que volver Primer amor Primer amor Tú tienes que volver Primer amor Primer amor Primer amor